A medida que cambia la sociedad, evolucionan las familias en sus diferentes ámbitos. La desintegración familiar es un fenómeno social actual en la que permite analizar cómo están las familias en sus diferentes ámbitos. La salida de un miembro de familia, padre o madre, afecta la estructura íntegra de la misma. Para el pastor Francisco Delgadillo, dijo que algunas iglesias evangélicas trabajan con diferentes alternativas para ayudar a esas familias con dichos problemas. Es un problema serio la desintegración familiar, pero también es serio volver a reunificar a la familia. Porque cuando ya hay discusiones y hay desacuerdos, entonces cuesta volver a unirlos. Sin embargo, en el amor en Cristo todo es posible. Nosotros comenzamos a trabajar desde uno de los miembros de la familia, entramos a la familia y a partir de ahí comenzamos a hacer la labor. Porque primero tenés que hacer una especie de análisis general de quién es el problemático en la familia, quién no le habla a quién, ¿verdad? Y una vez que ya ubicaste el panorama, entonces entrar a trabajar siempre con la palabra de Dios porque es la que fortalece. Hay factores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que influyen en que en la familia hayan desavenencias, hayan desacuerdos. Porque hay unos que no tienen trabajo, otros sí, entonces el que aporta más pretende ser el labor dominante en la familia, ¿verdad? Y no debería ser así, sino que como dice la palabra de Dios, ayuda a tu hermano, ¿verdad? En los momentos difíciles, en los momentos también buenos, hay que darle a tu hermano la mano para ayudarlo, para fortalecerlo. Manifestó que la desunión es profunda, pero no es difícil de resolver. Sí, es una crisis que es bastante profunda, pero no necesariamente es imposible resolver, porque decimos nosotros para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Y trabajando con la palabra como nuestra arma principal y fundamental, nosotros penetramos en la familia, logramos acuerdos, ¿verdad? En la familia que convivan, que se lleven bien, por así decirlo, como se habla en buen nicaragüense, para que de una u otra manera la familia unificada enfrente a cualquier situación difícil que se vaya a presentar en el hogar. Los pastores no solo saben de la palabra de Dios, también tienen que saber un poco de psicología y leer bastante sobre todo lo que es el mundo, cómo está la situación, porque todo el panorama globalizado se te refleja en cada uno de los hogares. Y ahí tienes que saber cómo manejar esa situación. Noticias 12, Darriente y S.